Bien familia, que comience el jodido CD2, familia parquesianos, parque hasta la muerte. Bien familia, desde que hoy nos comunicamos que es un puto placer esta fiesta, esta gente y este buen rollo que llevamos todos, familia. Más de 10 años con bastón ya. Más de 10 años con bastón ya. So always have a family here at home. So don't hesitate, be strong, baby, baby, baby. Show what has your heart, baby. Come to my body. ¿Por qué volumen 5, Familia Remix? Una música que dice mucho de nosotros, Familia. ¡Estamos en directo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Felga familia! ¡Sube! 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 ¡Felga familia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.